Ya tus carencias no son como antes Ya tus carencias no son como antes Aunque me humilles y me desprecies Yo paso todo por Dios que sí Porque te quiero, te aguanto todo Y solo vivo uno más pa' ti ¿Por qué renegas de mi cariño? Si solo vivo pensando en ti Tú lo que quieres lo he comprendido Y te la pasas no sé con quién Si tú supieras lo que he sufrido No me desprecieses por tu bien Música El viento lleva las blancas nubes Y yo como ellas quisiera ser Música Andale mundo, que bueno fuera Pa' ver si puedo volverte a ver Música Porque te quiero, te aguanto todo Y solo vivo uno más pa' ti Música ¿Por qué renegas de mi cariño? Si solo vivo pensando en ti Música Tú no me quieres, lo he comprendido Y te la pasas no sé con quién Si tú supieras lo que he sufrido No me desprecieses por tu bien Música 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 Música